Hola amigos y bienvenidos a otro video más, pues el día de hoy amigos vamos a hacer humo porque sinceramente miren como están los animales ahí está harto de sacudos, está harto pero hartísimo de sacudos que vieran que todos estamos empabellonados porque no sé por qué está así ballene es porque no hay frío ahorita, cuando hay frío se va pero miren eso casi no lleva mucho, usted puede librar con linterna ahí pues vamos a ver si voy a apagar la luz ya, ya ay si mira mire como está llena esa cosa y aquí en su radio cochinero y miren aquí amigos aquí también como está llenísimo pero de zancudos y eso nos está molestando mucho pues ahorita Anita ahí está yo haciendo el atol Anita haciendo el café y pues así estamos bueno amigos entonces vamos a empezar miren aquí como está vean amigos ese está lleno miren vieron que tanto piquete de zancudos no sé por qué se alborotó mucho zancudos fue por el agua que ustedes vieron que se inundó entonces ahorita pues Intu los va a matar con qué dice que esto se llama vaigón eso mata esto mata hasta mi ex mata esto hasta mi ex va pues sí esto mata pero te lo voy a leer mata cucarachas hormigas araña escorpión escarabajo grillos cien pies tuereta dice y cochinilla dice cochinilla bueno entonces ahí Intu va a a va a fumigar mirar como hace pero digo yo mi amor mirar como está de matar los peyes yo quiero que los mates pero no hay siempre pero será que es malo que miras arriba mi amor sí pero aquí aquí ahorita digo yo mi amor que espérate porque antes subiste a la mesa y después lo limpiamos porque más miedo que te caigan tus ojitos miren ustedes como caen bebe ay ni uno quedó bonito entonces mi marido ahí está matando cuidado que hay el café mi amor matase ese escorpión que estoy matalo ay cayó mi amor mira miren si quedó limpio miren no te sé que no ha quedado bueno pues tengan cuidado con tus ojitos mi amor porque me puede hacer mal ay lo que andas fíjate mi amor dos chuchas no hay bueno entonces chicho vamos a ver aquí el el ¿dónde está? a ver ya levantó ven amigos entonces ahí está Anita también ahora Anita guapa hola ahí está la Eli ahí está mi mojito precioso pez 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 hola hola estamos en otro video así es pues ahorita Linto va a echar el siguiente proceso en la siguiente parte si ustedes que está muy feo fíjense está muy horrible hasta araña cinto hasta araña mata barrido hace lindo miren 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 Me vas a bañar. Quédate de ir con vos. Mira. Hiciste javería, mi amor. Uy, hasta el limón me cuelga en la cabeza. Hice destrucción, mira todo. Mi amor, allá ve. ¿Dónde? Allá ve. ¿Dónde está el pabellón, mi amor? Aquí está, mira. Mira, amigo. Mira. Mira, ahí está. Ahí, bastante bien. Aquí, en la pared. Ay, miren, ahí está, mira. Puro piojo se ve. Ajá. Matas es bastante. Sí. Mira. ¿Cómo es que los mata, va? Sí. Y tú hasta verde los pone. Sí. ¿Por qué? No sé. Jenny, hasta verde los pone. No, no son sacudos verdes, sino que puede ser por el baigón. Ah, por el baigón es verde. Mire. Mire. Hasta verde, ¿no? Ay, Dios. Qué reina. ¿Los queman a la vez? Allá ven, mi amor. Aquí. Ajá. Ajá. Muchos animales hay ustedes. Porque como acá está, pues como acá es potrero. Miren, aquí, ven. Por eso. No, no, es que no. Sí, vieras que cuando uno se duerme hasta como que aquí es zancudero, ahí a la paja. Y ese. Ajá. No te vamos a matar ahí, bueno. Buena, ahí. Todavía hay aquí, mami. Mmm. Ahí está el esquiz, mami. Ay, matalo, 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 matalo. Matalo. Ay, cayó. Matalo, mi amor, chale más. Chale más. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso para un bebeleche? ¿Qué es el bebeleche? Tinta. Porque no le gusta, fe. ¿Me graba Jenny? No hacen nada. Ya quiero juntar los zancudos. Sí. Mira. Vamos a ver. Ahí está. Mucho zancudo, eh. Vieron ustedes que eso no deja dormir. Vaya que tenemos padrón. Pero ahora sí le van a zumbar, no voy. Echa debajo de la mesa. ¿Ahí debajo de la mesa? Sí. Voy a el bello. Pero vos siempre, chavo, que... Ves que se acerca. Ves, ver, eh. Ay. Ahí están. Ahí bastante, miren. Hay muchos animalitos ustedes. ¿Sabes por qué? Vieron que en todas las trochas está así. Es que como... Yo lo que digo que aquí es puro monte. O sea que... Que donde quiera hay monte. Ajá. No se acuerda... Como aquí estamos en el potrero, dijo. Sí, estamos en el potrero y hay mucho monte. Ajá. Allá en reparos no había. ¿Ni allá en jabalí? No, no hay... Donde es lo que es potrero y todo eso. No hay. Sí, estoy bien. Bueno. Pero vamos a ver allá. Mamita. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Bien? Estamos mirando, ¿eh? ¿Eh? Sí, mamá. Mira aquí cómo está. Mira, mam. Ahí, mamá. Todavía hay ahí, mamá. Eso los mata, mamá. No mata. ¿Está bien el cuarto de Walter, ¿ves, eh? Sí. Entramos el cuarto de Walter. ¿Estás viendo el... ¿Estás echando? Está Walter ahí, creo yo. Mejor no. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarba y gong? ¿Echen? ¿Echen eso? ¿El mismo fue Walter? Aquí no, ahí va. Mira, aquí abajo. Mira, ahí va. Ahí va. Estaba por la esquina. Estaba por la esquina. Ahí ya no vamos a ver. En las esquinas, aquí vamos a la cama. Ahí está la escuina. ¿Eche, eche, eche, mi amor? ¿Eche? Ay, cayó. ¿Eche? Y aquí vamos a hacer más bien. Aquí está por lo malo. Aquí está por lo malo. Aquí está por lo malo. ¿Eche, mi amor? Ahí hay una moto ahí. ¿Dónde? Uy, de lo malo de aquí. Eche el cubo. Eche, mi amor. ¿Eche, mi amor? ¿A qué le dices? Me imagino, Walter, cómo podía dormir ahí, digo yo. ¿Por qué? ¿De tanto zancudo y sin pabellón? ¿De abajo? ¿Con la botana? ¿Eche? Con la botana. Estamos fumigando la casa, ¿por qué? ¿Nosotra le da? ¿Nosotra le da? ¿Nosotra también? ¿Van, pues? Pero eso de abajo, mi amor, que me ha miedo por la nena. ¿Por la nena? ¿En las esquinas? Sí. ¿Aquí abajo? Eche, mira. ¿Aquí? ¿Abajo? ¿Ven a ver si no hay? ¿Ven a ver, mira? ¡Ay, ese! Matalo, matalo. ¡Ay, ya se fue! Es que hay mucho también bebé leche. Hay otro bebé leche, mira. ¿Ves que ese se come en los zancuditos? ¡Ay, cayó! Echale más. Mi pregunta es, ¿por qué se van todavía? Ahí, 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 ve. Ahí se fue todavía. Se fue. Se fue. ¿Aquí abajo? Ya casi no hay. Ya no hay. Ya casi no hay. Mi rusa mamita está ya tirada. Como no tenemos nada aquí. ¿En la esquina? Ay, aquí, mi amor, lo que más allá son bebé leche. ¿Por qué sí? No hay zancuditos. Aquí no hay zancuditos mucho. Me preocupa que es por la luz. Por eso lo vamos a guardar para mañana. Bueno, amigos, ajá. Lo vamos a despedir y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós.